La palabra de hoy es Atrio Ezequiel capítulo 42 Verso 1 Atrio del hebreo Hatzer o Hatzir Significa un espacio Amurallado Sin techo Conectado a una vivienda O a un palacio O Se refiere al patio Del tabernáculo O del templo Los atrios de algunos palacios Eran tan grandes Que tenían un jardín Como el área cerrada Que rodeaba el templo de Salomón Estaba dividida en sectores Por muros o edificios Se usa la expresión Atrios En Salmo capítulo 84 Verso 2 En los tiempos de Jesús Tenía cuatro Atrios diferentes El atrio de los gentiles O el atrio exterior Acesible a todos los adoradores No importando su raza O afiliación religiosa 2 y 3 El atrio interior Que se dividía en A Atrio De las mujeres Acesible a todos los judíos Sin interesar a su edad O sexo Y B El atrio de Israel Al cual solo podían entrar Los judíos o varones Y 4 El atrio de los sacerdotes Donde solo actuaban El personal Eclesiástico Hoy Dios tiene su atrio Disponible Para recibirte A ti Dios te bendiga